En el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra el 12 de agosto, se realizó la Feria de las Juventudes 2015 en el municipio de Jutepec, en donde se realizaron actividades artísticas, culturales y deportivas. Este evento fue organizado por el Instituto de las Juventudes del municipio e impulsado por el programa Nos Mueve la Paz y el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes Impajoven. La actividad organizada el fin de semana en el Zócalo de Jutepec contó con la presentación de bandas de rock, ska, rap, ritmos latinos y bandas del género grupero. Jair Rivera, el chino, guitarrista y vocalista del grupo Guante Blanco, nos comenta sobre su experiencia en esta Feria de las Juventudes. Se están presentando diferentes expresiones juveniles, no solo hay música en vivo en el que yo voy a participar, sino que también tenemos skate, hay banda pedaleando, las bicicletas BMX, hay banda pintando, haciendo graffiti, hay algunos talleres que se llevan a cabo en el Instituto de las Juventudes de Jutepec, que se están llevando aquí como muestra, como exposición, como es la danza aérea, hay un taller de cartonería también por ahí. Y bueno, en realidad son todas expresiones juveniles a fuerza, con mucho gusto el Instituto de las Juventudes nos ha dado chance de venir a expresarnos aquí al Zócalo de Jutepec. La celebración.